Aguanta, aguanta, no, aguanta, no Todavía no está, es un Early Access El Multiplayer tampoco, solamente tenemos El Single Player Clan Ferry, el Clan del Lobo Erkthrim, que es el Clan del Stag, no sé qué es Tiene pinta del venado o algo así Heidrum, Clan de la Cabra Y Hudinbunin Clan del Cuervo, pues vamos a Coger el de la Cabra, que es lo que más nos pega Teniendo en cuenta, vamos allá ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a empezar a lo jarto Click the Build button To construct a building Select a spot in the area to place a building ¿Vale? Build House, vale Más aldeanos Más aldeanos está bien Podemos ser exploradores Y cortamaderas Bueno, vamos a ir haciendo un poquito de todo Vamos a crear una casa Vamos a crear una casa De aldeanos Y vamos a crear Un centro para talar madera Que lo pondré aquí Que hay arbolillos Las ovejas No sé muy bien para qué sirven Ah, mira Me van saliendo aldeanos Mientras son felices Mientras sean suficientemente felices Irán apareciendo aldeanos En el Town Hall Imagino que hará falta Casas para aumentar La felicidad Tengo dos de felicidad Por el territorio Vamos a ver Campamento de Scouts Vale, o sea Puedo llevar a uno Para convertirlo en Scout De acuerdo Y aquí Vale Refugio para los miembros del clan Hay un nuevo Shelter Vale Entonces este lo voy a hacer Maderero De acuerdo ¿A ti no te puedo poner a hacer algo con las ovejas? No Pues Vamos a hacer otro de madera La madera siempre ha sido Ay, vaya Este está cogiendo comida Vale Igual por defecto Cogen comida O sea que igual lo voy a dejar A ver ¿Qué pasa si le doy a las ovejas? Go Pero poco go Vale Y este está explorando nuevas áreas Vale Yo creo que de momento Con que vaya explorando de uno en uno Vale Espero hasta que mi Scout descubra un nuevo área Los aldeanos están produciendo comida No sé muy bien de dónde está sacando este la comida Pero Ah, mira Los aldeanos recolectan comida de la espesura De la salvaje Vale Que almacene para que mi clan no se muera de hambre Durante el invierno Vale Necesitamos utilizar comida para expandir nuestro territorio Vale Clicamos en un área para expandirlo Colonizar por 20 de comida Vale Tenemos de sobra Vale Y se está colonizando Que me pone Que caben 3 edificios Y 2 de trigo Ah, vale Y en este trivian 4 edificios Y 2 de madera O sea que aquí produciremos mucha más comida Me imagino Vale Madre mía Que Cristo de unidades Me gusta, me gusta Esto se va a poner emocionante Entonces, a ver Tendremos que ir construyendo cosas nuevas Una torre de defensa Esto mira Aquí igual entre estos dos territorios No es tontería Por si acaso No sé lo que cuesta Pero esas cosas se pagan solas Al final Necesitamos más madera Para construir cosas nuevas Vamos a ver Igual otro woodcuter No sería tontería El explorador Vamos a ver Tú Ahí A recolectar Sí, joder Que comida tenemos un montón Y sin embargo Madera Andamos un poquillo más apurados 29 más 8 Ahora irá más Me imagino Teniendo 2 Ahí va Y porque esto no lo construye nadie Puedo construir campos Y reclutar campesinos A ver Te voy a decir a ti Que construyas la torre esta De defensa Igual no van de un área a otra Tengo que ir moviéndolos yo Ah, esto igual no son edificios Sino que son aldeanos Ah, no Building, building Vale, vale No he dicho nada No te quería decir a ti nada ¿Cómo vamos de madera? Bueno, ahora hay más madería Podemos construir Ah, aquí podríamos reclutar curanderos Nada mal Torre de defensa Mina Que haga un campo de entrenamiento Y convierta uno de mis guerreros O sea, de mis Estos en guerreros Necesitamos 80 de madera para eso Oye, muy rápido está explorando este tipo, eh Yo miedo empiezo a tener Antes o después nos atacarán Vale, a ver Campos Hombre Pues aquí me han dicho que ponga uno de estos Porque tenía Para cerdos de trigo, eso es O sea, que haré caso Vale, se ve que cada esto tiene una cosa especial Este era de madera, me ha puesto este Por ser el central, me imagino Esto estaba preparado Pues aquí a saber que podemos hacer ruinas Ah, tenemos que cargarnos a los lobos antes de poder colonizar Vale, aquí hay un bosque que podemos colonizar por 40 de comida Vamos a darle que se vaya haciendo Tenemos comida de sobra La torre está ahí defendiendo ¿Cómo vamos de aldeanos? Igual uno más a madera, ¿o qué? Ah, no, ese edificio está lleno Vale, nuestros scouts han explorado un área nueva Más ruinas Que hay un lobo también O sea, que nada Vale Vale, entonces Tú ahora te vas a poner de granjero Alguno de los de comida de aquí También granjero ¿Tú qué estás haciendo? Vamos a ver Cortador de madera Aldeano Este edificio está lleno Vale, pues entonces Ahora ya vamos a construir Para hacer los guerreros Espera, pero ya me cabe Sí, sí, todavía me caben edificios Vamos, 80 de madera Ánimo, cortamaderas ¿Qué hago? ¿Pongo uno más a cortar madera? Igual demasiado Aquí sigue produciendo, ¿no? Sí, mientras seamos felices Vale Cada territorio se ve que nos da felicidad Eso está bien Este territorio ya es nuestro, ¿no? Sí Bueno, a ver Que estamos forrados ahora Training camp Vamos allá Perfecto Las ovejas, no sé Vale También nos sirve para dar comida Y que si tenemos al menos Una oveja en cada terreno Reduciremos La necesidad de Campamentos O sea, de hogueras En cada territorio Voy a mandar una oveja A cada uno de nuestros territorios Y arreglado Vale Estos están construyendo Esa vaina Voy a poner uno más No Joder, sigo emperrado Y no me dejan Cada vez que hará comida Voy a tener kilos y kilos Con esos dos ahí Organizar un festival Bueno Vamos a organizar Tengo comida de sobra Más dos de producción Más dos de producción Y más 20% Bonos Durante un mes Y 20 de renombre Será eso Yo que sé Vale Oye, esto que necesito Necesito algo que no tengo Que investigaremos Vamos Que ya acaba Por fin 86% Igual Vamos a ver Si puedo construir algo más Que merezca la pena Una mina Bueno Este va a ser un guerrero Tú también vas a ser un guerrero Vale Voy a atacar con estos dos Al lobo A ver qué pasa Vamos a ver Nuestros vikingos Ay, qué Warcraft Qué bonito Vale Una por una Los mando aquí De vuelta Esto ahora Lo podré colonizar Ya Colonizar por 80 Y habrá que empezar A pensar en construir Necesitamos más casas Eh Estamos bajo ataque Oh A por él A por él No, no ¿Qué es esto? No podemos matar A los exploradores No puedo matar A los exploradores Enemigos Eso es una cagada Bueno Vamos a ver Hay que construir Hay que construir Me estoy distendiendo Vamos a ver Campechino Vas a construir Otro bonito Aserradero Aquí no me vas a dejar Sí Vale ¿Cuántos puedo poner aquí? Dos edificios más Coño Está nevando ¿Y ahora qué pasa? Bueno Muy lejos Eso todavía De nuestro control No entiendo muy bien Qué pasa con el concepto invierno Pero bueno Todavía estamos ganando comida O sea que no me voy a quejar Eh Ponía Que necesitaba más casas Para seguir creciendo House 5 de 5 Bueno Este lo voy a poner ahí Y venga Vete a construirlo rápido Hemos adquirido Hemos adquirido suficiente lore Para Desbloquear Ah que tenemos habilidades Vale Más madera Bueno El ataque está muy bien Mmm Dinero Armas Creo que voy a tirar por el dinero Por ser la primera Vale Y ya nos pone aquí Nuestra reducción Nuestra producción de comida Es reducida Vale Y también tenemos menos daños Y luchamos menos Fuera de nuestro territorio Eso está muy bien Porque en invierno Va a ser muy difícil atacar Y tendremos este tiempillo Para poder regenerar Vamos a poner un par de casas Aquí voy a poner otra Vamos a ver En este terreno Ahí Y tú Ahí Vale Y ahora ya tendríamos que estar construyendo Eso es Nuevos habitantes Me gustaría Tener un acceso rápido A mis guerreros Mis guerreros Mis guerreros Están Oh, los he perdido Oh, los he perdido ahora Oh, están dañados ¿Por qué no se curan? A ver si los mando A territorio aliado A ver si los selecciono ahora Y le doy al uno Vale Tienen acceso rápido Como tiene que ser Vale Tú para allá Y ahora me quedan Dos civilians Uy, estamos perdiendo comida ahora ¿Y cómo hago para que se curen los guerreros? Ah, había un healer Había que crear el edificio de los healers Es verdad Hemos visto antes Hmm Cuántas cosas Training camp Lo tenemos Trading post Tenemos que hacer También necesitamos Una de pescadores Esto está Una de Oh Cazadores Eso estaría muy bien también Ah, mira Y con esto podemos encerrar a las ovejas Para que produzcan comida Vale Pues esto sí que lo vamos a hacer Cuanto antes Cuanto antes Cuanto antes Aquí mismo Y de comida vamos Mal Bueno, hemos sobrevivido el primer año Hasta aquí el primer año Y hasta aquí va a llegar también este Primeras impresiones La verdad que me ha parecido un juego muy curioso La forma de comportarse del mapa Como si fuese un civilization Obteniendo los recursos de las casillas Cuando las conquistamos Tiene un montón de estrategia envuelta Con un montón de tipos de unidades Y un montón de edificios Para construir En espacios muy limitados Pensándonos mucho la expansión Espero que os haya gustado Y os haya parecido interesante Como siempre Muchísimas gracias por verlo Quizás suba algún gameplay más de este juego Podéis darle like Compartirlo Suscribiros Un saludo Y hasta mañana ¡Vamos!